Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a ver la clase número 3 de Unity. Un secundico, voy a dar un poco de agua, porque tengo el agua un poco más fastidiada, de resfriado. Bueno, en principio lo que voy a hacer es pasar este modelo, que tengo el modelo básico que tengo del corto de animación, y vamos a dar una animación de, ya vimos, que tenemos un modelo. Bueno, primero voy a enseñar una cosilla, que no sé si iré grabando, me va a relativizar mucho, si lo tengo todo abierto. Que tengo mi Samo, tengo Blender, esto lo voy a cerrar. Voy a abrir, si no me da ningún problema, vamos a abrir Unitin, y vamos a abrir el proyecto que vimos en el vídeo anterior. Vamos a abrir este proyecto, ya sabéis que ahí tenemos solamente lo que es los elementos de entorno básico. Y ahora vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el vídeo anterior, de colocar el personaje y sustituirlo por la bola, con las animaciones que hay correspondientes, que necesitemos y todo eso. Entonces aquí tenemos nuestros elementos de entorno, elementos de entorno, mejor dicho, el agua, las montañas, el castillico este que hemos puesto aquí, y la bola con los elementos básicos, que todo esto iremos sustituyéndolo por los elementos ya reales. Entonces ahora vamos con la bola, que es el personaje, y queremos sustituirlo por un personaje real, que sería el personaje principal, en este caso yo voy a usar el personaje principal del último corto de animación que hice. Practicale corto, mejor dicho, ¿vale? Si queréis ver ese corto, lo tenéis en mi canal. Y ya vosotros tendréis que hacer vuestro proyecto con los personajes que vosotros queráis. Bueno, aquí yo tengo varias carpetitas, que me he ido creando. ¿Dónde tengo? Dentro de asas tengo los elementos de entorno, que fue los que estuvimos trabajando el otro día, el desierto, el mar, la torre, ¿vale? Y ahora adentro me he creado alguno más. De este caso el personaje. Tenemos uno que pone andando. Y lo tengo ya aquí, pasado a Unity. Y si yo cojo y selecciono, aquí vemos, vamos a ponerlo así para que lo veáis bien. Si damos al Play, ¿vale? Nosotros tenemos otro personaje, que podemos girarlo. ¿Veis? Entonces, por sitio. Y veis que se ve bien, gira bien. En cualquier posición en que lo veamos, el personaje está bien texturizado, bien la animación correcta. Todo perfecto. ¿Vale? Si lo vemos desde arriba. Pues si hacemos cambios de cámara. Nosotros normalmente vamos a usar este plano, y luego el, digamos, este aquí, ¿vale? Cuando. Andra hacia la derecha, hacia la izquierda. Vale. Bien, entonces ahora, lo voy a hacer es explicaros cómo se hace esto. Se traslada desde la animación, con dónde, cómo se hace la animación. Este caso vamos a hacer con mis amos, pero si sois ahí ligadosos con la animación, la podéis hacer vosotros. Y luego, como se traslada desde Blender, de mis amos a Blender, y de Blender a Unity. ¿Vale? Vale. El proyecto lo voy a cerrar, para que no me ocupe memoria. Estoy trabajando solamente, en este momento, con el personaje principal, en formato T, que lo voy a exportar a FBX. Me voy a achar que éste, pero no sería, el mismo. Dentro de, lo que voy a... Vale, la carpeta correcta, que no me equivoque, vale. Bueno, tenemos, y ahora con la misma, tenemos que irnos a, mis amos, y aquí tenemos, por un lado, los distintos personajes que podemos elegir, y luego aquí igual tenemos animaciones. De todo tipo. Vale. Es una animación. El personaje se adapta, perfectamente. ¿Vale? Vamos a usar nuestro, nuestro propio modelo. Le damos aquí a, a subir personaje, mejor dicho. Y aquí tenemos, varios formatos. Le decimos, el FBX. Seleccionar más ficheros. Y aquí, estoy en curso unity, me voy a la carpeta que necesito, en este caso ya la tengo seleccionada. El BIM marco. Lo seleccionamos. Lo siguiente que nos va a salir, va a ser, el mapa, o sea, un ejemplo, mejor dicho, y nuestro personaje. Un mapa de donde, es que para la animación, los distintos puntos. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer, es que nuestro personaje, sería, y girándolo, para ver si está todo bien, y si está bien, al principio, le decimos, el siguiente. Y ahora vamos ampliando, pues, los distintos puntos, como estamos, como tenemos aquí en el esquema. Vale. El orden da igual, como estoy viendo, las muñecas, y, el orden, digamos, no tenéis que repetar los colores, que cada cosa vaya a lo suyo, y por último, a ver, estoy equivocado, este sería aquí. Vale. A ver si no me equivoquen. Y darle ahí. Vale. Las muñecas, el verde, aunque está aquí, ya he puesto el, cada uno lo que es, el colorín este de aquí, que sería lo, donde hace el juego, el codo, y la muñeca, como han dicho, la parte, vamos a ver, el centro, el centro de, el eje central del personaje, la rodilla, y el principio, la vamos a ver si. y ahora eso, nos va a salir, por este caso, la animación que tenemos seleccionada, o, bueno, no, mejor dicho, nos saldrá una de ejemplo, para ver si el personaje, se, lo, lo, lo coge bien la animación, si nos gusta, pues entonces le decimos próximo, y si no, pues volvemos hacia atrás, hacia atrás, me refiero, si hay algún fallo, pues tenemos que irnos a blender, que se haya la propiedad, o algo que quitarla, en caso de que haya una pega de algo, y si no, pues nada, vamos a ver si lo ha cogido bien, bueno, vemos que sí, que tanto la animación está correcta, le damos a próximo, no dice que va a sustituirlo, vale, perfecto, no hay ningún problema, vemos que sí, que el otro personaje se lo hace correcto, que necesitamos, pues tenemos una posición, que sea de, cuando el personaje está quieto, que está mirando, o haciendo algo, bueno, pues por ejemplo, podemos, aquí por ejemplo, ponemos look, está mirando, y podemos coger, esto por ejemplo, queda gracioso, vale, esto si vemos que la mano, no está bien ajustada, pues según ya, si lo vamos a hacer, una posición de cerca, pero si en principio, el personaje se lo había alejado, no pasaría nada, se quedaría bien, le damos a descargar, yo pedí, yo pedí, yo pedí, no tengo ningún parámetro, todo esto lo dejo tal cual, siguiente, que necesito, es bajarme, pues sería, que es de andar, ya lo tengo, bueno, necesitaría, por ejemplo, de saltar, por ejemplo, este, vale, este, vale, este, lo que va hacia atrás, este sería el bueno, ves que, necesitamos que sean, movimientos sin traslación, le decimos, aquí, en su lugar, vale, y lo descargamos, porque, nosotros luego hacemos, moverlo, mediante programación, y en función, de lo que nosotros necesitamos, vale, el siguiente, este, por ejemplo, cuando está cayendo, que me lo viene bien, pero este no nos vale, porque lleva traslación, y no queremos traslación, todo lo que sea, no esté en el sitio, en su sitio, no nos sirve, bueno, a ver, si vemos, alguno que nos puede valer, vale, 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 a ver, o Esto va a pagar mal este tubo, a ver, muy bien, no lleva traslación y no puede valer como va cayendo por el aire, vale, esto lo bajamos y a ver si encontramos alguno que sea, ese es cuando está cayendo y a ver si encontramos alguno cuando impacta en el suelo y si no encontramos nada pues tiene que ser algo que esté fijo, que vaya traslación, si no nos va, no lo podemos dejarlo luego bien con el aquí vamos a coger todo esto, lo cortamos y no lo vamos a llevar a la carpetita, ya tenemos el personaje de cuestión, fijamos y ahora ya lo guardamos, creo que estaba guardado pero por si acaso vamos a generar le damos ahora a, x, borramos importamos fbx de momento nos interesa este que está mirando más sencillito de momento que es cuando dejamos de mover el personaje y se queda aquí esto, entonces necesitamos que esté haciendo algo vamos a ver vamos a ver 241 vamos a ver como queda esto vamos a ver vamos a ver vale, no tiene el pelo que se queda borreñada y vamos a ponerlo en la textura pues nada, simplemente sería a ver si la coge bien y si no, va aquí, poniéndose la nosotras manualmente vale vale, bueno, no solamente aquí pues cogemos, por ejemplo, por ejemplo la cara vamos a sombreado vamos a texturas aquí vale en principio voy aquí a donde hubo el personaje y aquí sería esto vamos a abrir ¿ves? y sucesivamente con los ojos lo voy a meter aquí meto en texturas y sé que sería ese vale, y los que no nos fijamos en el nombre y lo ponemos lo buscamos y lo ponemos igual por ejemplo el pelo si no sé cuál es me fijo me pone high color aquí buscamos el high color como si estuviera en el agua pero bueno nosotros lo vamos a utilizar como si está cayendo y va intentando porque yo veo en una pequeña animación cuando está cayendo el personaje ¿vale? entonces aquí la animación pues lo abrimos y bueno como veis no es exactamente pero nosotros como no lleva movimiento de traslación que es lo que nos interesa nosotros luego le hacemos la caída más rápida más lenta y el efecto queda bonita y nos va a quedar bien seguro ¿vale? ahora lo voy a ir moviendo agua constantemente porque no es resfriado pero en verdad bueno bueno y luego tenemos este que se nos va a quedar donde está ahí vale y luego tenemos este que sería en reposo y lo mismo cuando dejamos de pulsar para que se mueva el personaje para que lo esté quieto bueno lo hemos puesto este que queda creo que queda bastante bien queda gracioso vale y ahora vamos a ir viendo como se gestiona todo esto mediante un itig y mediante el código y mediante código fuente vale entonces bueno que nos falta para carpeta dentro de aquí la carpeta que tengo aquí dentro crear una nueva que se llame en este caso exacto vale la creo que aquí la carpeta pero también la puedo creer desde fuera no hay ningún problema y ahora mismo está vacía no tiene nada por eso sale así ahora vamos de nuevo a bien y ahora copio si con que copie nada más que el fbx lo demás no hace falta porque ya la carpeta de textura la tenemos en en el proyecto que lo tengo en la clase 1 donde tengo aquí el proyecto creado de del videojuego y dentro de Asen personaje recuerda que aquí tenemos los elementos de entorno que hicimos en el video anterior y aquí pues en otra carpeta los personajes en este caso por el Nelius entramos dentro salto que está la vacía como veis y lo pegamos y no se va a hacer más nada él se va a encargar de hacer todo ahora si nosotros nos vamos a donde tengo Unity vale porque es que lo que me gusta de Genome es que hace un poco de cosas raras en las ventanas tengo que configurarlo para para que se comporte como un gestor de ventana normal es que yo no sé por qué le han quitado la parte de esta de aquí yo lo veo súper incómodo pero bueno seguramente porque está pensado más para el tema táctil pero es que si tú lo usas como por ratón pues tú un rollo de tres que está aquí para minimizar mover y rollo cuando es lo más sencillo del mundo lo de los tres icónicos aquí vale que se le puede poner pero tengo que tengo que añadirlo tengo que configurarlo añadir la extensión y ponerselo aquí bueno eso es cosa de Linux de los que nos gusta Linux a sufrir cosas de Linux hay cosas chulas cosas que no me gustan pero bueno eso como todo hay gusto para todo a todo el mundo vale aquí el sartre lo tenemos entonces ahora ya no aparece aquí pero vemos que sí aparece pero la estructura no la coge vale el truquillo para coger las estructuras es acordaros como hicimos los la torre y todo eso vale nosotros vamos a tener los FBX que son los que nos vamos a trabajar en Unity pero para que coge las texturas cogemos el elemento de entorno o si en este caso es un personaje y lo exportamos a .dae vale al exportarlo a .dae nos va a crear una carpeta de texturas y esa carpeta de texturas junto con el .dae nos la traemos dentro de lo hace de la carpeta de nuestro proyecto de Unity que es lo que lo que habéis visto ahora vale y con ese pequeño truquillo ya las texturas las coge si no a lo mejor las texturas no aparecen por ningún lado me refiero a las texturas de la cara de todo eso vale bueno ya sabes que no no se me entiende mucho es por el resfriado y por qué no me explico bien vale bueno para añadir la textura es muy sencillo tampoco es complicado aquí directamente por ejemplo este que pone skin vamos aquí hacia el círculo y aquí ya bueno han cogido estarán por aquí skin suele ser la cara estará por aquí debajo este por ejemplo es el ojo el correaje esta es la chaqueta esta es la cara le damos a plicar vale y luego aquí tenemos otro que se ve fácil que es este el ojo pues cogemos el ojo esto antes vale pero esto si no tenéis un punto de metido seguramente aquí no nos va a aparecer nunca las texturas del personaje vale tenerlo en cuenta entonces este es el ojo y aquí poco a poco vamos a añadirle esto simplemente ir a prueba este cuando sepamos lo que es le ponemos uno que nos 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 del cante vale pues eso sería eso sería en vez del material este que va a hacer la chaqueta que es el dibujo de la chaqueta ahí está ahí está no te veo este es el pantalón ahí está está el correaje este vale ya no aparece ahí los portales de la chaqueta y tal y tal en fin se queda mejor vale y así sucesivamente hacemos con lo demás vale vale y va a entrar no hay vale 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 vamos a poner el personaje y lo tenemos aquí cual queramos que te repose lógicamente que el primero vamos a poner que te repose vamos a poner vamos a ver vamos con esto aquí para hacer el print vamos a hacer la de grande a ver me lo puedo guiar a todo recto aquí a ver si lo podemos hacer a ver esta hora vale vamos a hacer aquí bien haciendo doble clic se nos va a acercar automáticamente tenemos que ajustarlo a fijaros que aquí no es como en blanda aquí la y es la altura y la x es movimiento lateral o sea movimiento horizontal perdón esto es la y movimiento vertical o sea la altura y la z sería la profundidad por así decir vale y aquí lo que nos interesa es que el personaje este ajustado a la porque luego lo otro que tenemos ahí de lo de el suelo eso es ajustar como queramos no hay problema esto es muy grande pues lo ajustamos desde aquí desde el medio para que no se nos deforme nuestro personaje yo creo que estaría ahí vamos a ver estoy cogiendo agua si no aunque sea pequeño salvo ya no me da puestos maniobro de esta altura estaría bien si lo ajustamos aquí al suelo justamente abrir la puerta esa altura esta vez me gusta esa altura daría con esto vale pues ya que no lo tenemos lo vamos a ir moviendo a su sitio lo voy a poner encarado ahí está la bola vale vamos a ir doble de nuevo y ahora después nos meteremos dentro el mismo en la misma ubicación donde está la bola ahora vemos cómo se hace eso un poquito un poco más a ver ajustamos ahí ya se quede bien vamos a ponerlo así vale yo creo que así y de aquí lo que está centrado vale esto lleva un colider que tenemos que adaptar aquí a nuestro personaje este colider de forma esférica aquí seguramente tenemos que cambiarlo a tipo cápsula para poder adaptarlo mejor vale ahora nuestro personaje lo vamos a girar en principio vamos a girarlo aquí ya y aquí lo fijamos en la y cuando giramos ve esto es la rotación tan sencillo como pone aquí menos 90 ya se nos queda justo en el sitio y ahora ya ahora para que nuestro personaje se siga el movimiento programado ya lo que es la programación que tenemos hecha si yo lo di aquí a play lógicamente el personaje va a estar ahí y no se va a mover de ahí veis entonces lo que necesitan el personaje caiga con la bola es decir se comporte como tal como hacemos eso bueno ahora lo que vamos a hacer es abrir el código fuente de cada de cada uno de los personajes el de la pelota y el de cornelio como vemos aquí si trabajamos así aquí en esta parte no podemos escribir nada solamente nos muestra el no muestra el 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 fuente pero no nos deja trabajar entonces para que nos deje trabajar tenemos que asociarlo a un código a un editor externo vale que puede ser el que a nosotros nos guste en el window por ejemplo lo tengo asociado con visual studio aquí en liru lo podemos asociar con visual code o por otro o por cualquier otro yo lo he asociado con el mono de veloz a ver con visual code es que me da problemas me no sé hasta que no consiga ver cuál es el motivo porque se pone a cuando intento abrir el código fuente el visual code no llega a abrir el editor me da un fallo me sale a como que me faltan cosas entonces bueno de todas maneras a mi mono de veloz me gusta bastante y programa como lo he asociado bueno por defecto en linux me lo deja asociado nos vamos aquí al proyecto a ver toma preferencia es por defecto nos tiene asociado a visual code visual studio code entonces lo que he hecho ha sido decirle que lo habrá por extensión y como el que tengo por extensión asociado digamos como hace como cuando a windows decimos esta extensión me la va a abrir por defecto con este programa pues el linux pasa lo mismo el linux tengo que la extensión de el código fuente cuando he instalado el mono de veloz linux ya coge ese programa como el principal para abrir ese código fuente vale se puede configurar ya tengo aquí el mono de veloz pues me lo ponéis siempre en la segunda pantalla y y vamos a abrir también el corner vale aquí vale un segundo vale ya tenemos el código fuente he notado que hicimos la primera clase esto está explicado en el primer vídeo y lo vamos a tratar de aquí entonces que vamos a respetar aquí pues todo esto hasta aquí y lo de aquí esto va va a ser sustituido por lo que tenemos aquí vale entonces lo único que tenemos que hacer todo que puede ser que es un error de algo pero bueno eso después ya lo iremos puliendo lo copiamos y lo sustituimos por este esto se guarda porque veis que lo que respetamos solamente es el cuerpo de la que nos ha creado y lo pegamos y esto guardamos guardamos guardar todo esto lo podemos dejar abierto y esto ahora se actualiza se va actualizando todo lo que es el código fuente ahora en vez de salir no ahora sale con el y sale con eso vale si damos al play seguramente nos ha dado una o algo pero ahí lo iremos puliendo vale como vemos la programación bueno pues no nos da ningún error y lo único que pasa es que la programación que hemos asociado a la pelota también lo está aplicando al personaje lo que pasa que ahora tenemos que pues diosalto ejemplo no es que me salta pero claro con los colores que tiene pues están no están ajustados personajes entonces hay que ajustarlo vale en algún momento como vemos que si no ha funcionado y que no nos da ningún problema ya el código lo que es la pelota la vamos a quitar y borramos y ya nos quedamos solo con el personaje Cornelio ahora tenemos que ajustando la capsulita la tenemos aquí vale vamos a ajustar vale esto vale porque tenemos la capsulita que tenemos que ajustarla vale ahora lo hacemos poco a poco pero vamos si le damos a Apply no hay que no dar ningún error vale como tiene como lleva la capsulita que está abajo ha hecho la colisión lo que pasa es que tenemos que hacer la capsulita ajustar los personajes más que nada para cuando saltamos o si tocamos con una pared o cualquier cosa pues podemos poner que interactúe correctamente la misma lo hace bien bueno una pausa pero un inciso mejor dicho en como hemos hecho de esa parte no ha salido como tengo como tengo la voz tan mal pues tengo que hacer es de la vida haciendo el vídeo por trozos entonces hay partes que se me han pasado algo de largo y os lo explico por ejemplo nuestro personaje Cornelio tenemos que añadir el rigibody el campus o sea nosotros lo teníamos era una pelota con todo esto que tenemos aquí con el rigibody con la capsula con la idea y con la charla este control aparte el script entonces como hemos hecho todo esto bueno por un lado el script el código fuente ya habéis visto que lo que hemos creado ha sido aquí directamente crear script le damos el nombre y nos lo queda aquí ese script no está asociado a ningún sitio y lo que hacemos es escribir el código fuente nos va a crear una estructura le voy a crear uno para que lo veáis y modo de ejemplo veis y luego nos crea una estructura muy sencilla que si yo la hago doble clip me va a abrir mano de veloz no se si se me ha ido normalmente me debe de abrir con mano de veloz a ver por defecto lo asocia a visual code como os he explicado antes pero a ver este es el error que me estaba me ha dado porque me faltan extensiones entonces esto es porque aquí me lo he cambiado de nuevo preferencia no me lo cambie déjamelo ahí puñetero agájalo y aquí es 2 y abro con el modo que no me falta porque el código fuente para que lo veáis mejor nos crea aquí esta estructura y aquí es donde hemos instituido como he visto antes en el vídeo todo este bloque todo esto esto se implica en la primera clase de todas maneras para que sepáis como es de acuerdo y luego para asociarlo aquí a nuestro personaje pues bueno bueno pues ya habéis visto no sé si sería simplemente arrastrar el el script vale si estamos aquí lo arrastramos directamente aquí y ya no lo añade o lo añadimos o lo añadimos o lo hacemos aquí como he dicho esto lo he explicado anteriormente pero bueno para refrescarlo vale y luego nuestro personaje como que es por lo que he hecho el inciso la pausa es que aquí nuestro personaje no lleva nada o sea nuestro personaje no lleva nada cuando lo hemos puesto aquí no lleva nada le vamos a hacer el script pero necesitamos también añadirle una serie de cosas para que como yo hago la pelota la pelota la hemos quitado y hemos cogido el código de fuente solamente para copiarlo en el código de fuente nuevo de del del personaje vale que también podemos coger la pelota el código de fuente de pelota y haberlo asociado pero el código de fuente de pelota lo dejo afuera para dejarlo como copia de seguridad por si acaso vale sobre todo por eso vale este voy a hacer el gorro vale entonces nada y como se ha creado aquí el esos componentes pues igual que hicimos en el video anterior en la primera clase con LOL con la pelota marcamos nuestro personaje en este caso Cornelius y simplemente añadimos componentes vale aquí no se ve bien pero si yo lo quito y remuevo componente aquí remuevo componente remuevo componente este vale no es más a nosotros no va a salir así vale y es que el script que lo que vamos a asociar la formación la formación que os he dicho y a continuación tenemos que añadir pues lógicamente pues un rigiboli vale colider cápsula colider también en vez de la esfera por la cápsula y luego aquí pues pondríamos eeeh chara a estos controles lo sé lo sé porque me lo pone aquí abajo y no me sube aquí arriba el puyotero este otra cosa más rara que un perro verde a ver aquí chara a estos controles vale y así sucesivamente y nada y con eso ya después ajustamos ajustaríamos el chara a estos controles y el colider y si fuas que hicimos con la pelota que ahora os lo mostraré vamos a ver para ajustar la cápsula aquí y ahora deje de editarla hacia arriba y ahora me lo ha hecho vale a menos vale esto se ajusta bueno esto lo podemos ordenar si queremos lo vemos aquí a los públicos esto y lo movemos hacia abajo como queramos ordenar esto que si queremos ponerlo más para arriba esto ya al gusto el orden no lo implicará simplemente pues si lo queremos tener ordenado de diferentes formas y aquí el carácter controles es que tal vez algo y aquí es raro y el carácter es que la casualidad es tan pequeña que es aquí es el carácter controles y se puede ajustar para eso tenemos que pulsar la tecla control la tecla control no la tecla mayúscula y lo ya la podemos ajustar igual que hemos hecho con la cápsula de la cápsula con la cápsula colider el carácter el control es lo mismo vale este vale este lo desactivamos para para que no tocarlo este lo ha dejado bien este va a ajustarlo al conecto y con los punticos este lo ajustamos pero el otro es que este lo desactivamos le damos a las teclas mayúsculas y entonces ya tenemos el otro control y para por sur para ponerlo para centrarlo tenemos que irnos aquí a los demás este control y aquí en la y que es la altura vamos cambiando con un 3 4 o sea ya lo pasamos o sea un 5 6 un 8 9 hay un 9 queda bien lo que vamos a dejar ahora si vamos a dejar un 10 mira un día es que bastante bien no lo más así y yo creo que te puede ajustar al máximo porque creo que la que tiene encontrado es en la que está sola con la idea es la que manda y el chaleche contra él no sé si hay que ajustarlo a la fuerza o no yo lo ha gustado vale para que se quede lo más central posible antes ya de acuerdo ahora que tenemos una esfera y era muy sencillo eso tenemos una esfera esfera con aire y ya está y creo que esto ni siquiera lo ni siquiera lo ajuste lo deje tal cual o sea que a lo mejor se deja el pequeñito y como sale por defecto no pasa nada pero bueno yo lo ha ajustado la cámara que no para darme frente a la compra y que se quita el día que acabo de quitar el mensaje este era simplemente que tenemos asignado aquí a la cual del personaje que es la variable que se creó en el código fuente que le metimos en la cámara con una de personajes estamos en el código fuente de la cámara que me ha creado al final entonces ahora se lo muestra bien y coordenadas personaje personaje el personaje y aquí está coordenar el personaje de esta variable que la que estamos trabajando aquí vale entonces este código está explicado en el vídeo anterior en la clase 2 entonces claro que me queda para que coja porque se ha ido lo de la cámara y no paraba de darme el mensaje porque como he borrado como yo tenía que asignar el personaje pelota que lo he borrado pues lo que tengo que hacer es venirme aquí donde pone Cornelius hacemos click y arrastramos aquí y con eso ya se quedaría asignado a esa variable el personaje que le interesa de donde queramos coger las coordenadas como digo está explicado en definitiva pues está explicado en el clasero y ya casi no puedo hablar vale, otra aclaración es la siguiente aquí el personaje Cornelius como estábamos y animación hay una carpeta que yo he creado que se llama animación vale decimos de esta forma crear folder y ahí me he creado la carpeta animación dentro de la carpeta animación yo me he creado una que se llama control que lo pone animator control como se hace una vez que estamos dentro de la carpeta está el ato vacío vale esto no está tampoco le damos aquí creamos y aquí tenemos que alimento control le damos aquí y nos va a crear esto luego esto el doble gris se lo va a abrir así esto no va a estar esto no va a estar esto está así marcamos este mejor mejor perdón está así en la parte para que parte en el gris le damos con el botón derecho y creamos un nuevo algo y ahora este lo abrimos hacia el doble clic y aquí ya aquí añadimos las variables que ya las tengo creadas para presentar esto se hará así como se hará vacío vale se hará mejor una por defecto creada pero nada lo abrimos aquí tipo flor en este caso posición para que queremos darle y así creamos las variables que necesitamos posición y también y la dejamos así creamos la otra vale y ya aquí dentro o sea mejor dicho que la parte derecha que está vacío aquí donde pone tipo lo que tenemos por dos de simple direcidad y las variables que hemos creado una será la X y esta será la Y y a continuación vamos creando los distintos movimientos los campos de movimiento vamos creando todos los que necesitamos vale vamos creando todos los que necesitamos vamos necesitando bueno si esto es para decirle pues si queremos que el movimiento esto es para gestionar las animaciones no el movimiento mejor dicho las animaciones entonces aquí con esto le podemos ir diciendo que si el valor de la X es 0,0 porque este reposo la animación sería esta que está en reposo vale estas animaciones que son así tan feas como se crean esto se crean así bueno esto iríamos como digo aquí marcando esta es la reposo esta de aquí cuando la X tiene un valor 1 por ejemplo no un valor 1 esto significa que que la posición aquí hay hay las coordenadas que son mayores que 0 entonces aquí le cajetamos la A de andando por ejemplo esta la tenemos que tener A B marcada aquí y nada andando vale vamos creando luego tenemos podemos tener esta que es invertida que ahora ahora lo explico en otro trozo de vídeo como se se invierte esto simplemente aquí donde le haría 180 grados esto te lo pondrá a 0 ponemos 180 grados y el monibus de se gira vale entonces a ver muy claro entonces aquí lo voy a hacer este aquí andando invertido o sea esto simplemente lo voy a dar a la nombre ahora os digo como se sacan estas animaciones que son de las animaciones que he dicho al principio del vídeo y aquí vamos diciendo bueno esto sería cuando es menos 1 vale negativo pues significa que va para el de la coordenada x menos 1 sería que va para la izquierda y incrementando para la derecha vale entonces vamos aquí gestionando las animaciones que necesitamos como se crean las animaciones están creadas pues tenemos que venirnos aquí a ver a ver si aquí en personaje pero con el pero no en la animación a ver aquí tenemos andando en caída y reposo andando lo venimos aquí y lo que hacemos es esto venimos aquí buscamos la animación esto es la animación esta que tenemos aquí hecha o esta da igual y simplemente le decimos aquí duplicar vale decimos duplicar no copiar no copiar porque si no si decimos copiar nos copian todo entero porque está todo metido dentro de un bloque entonces necesitamos solamente coger uno de estos elementos lo de este ahora lo cogeríamos y lo pasaríamos a la carpeta animación lo hacemos así arrastramos lo llamamos aquí animación y hasta y luego las que están en animación le damos un nombre pues en este caso andando la otra de saltar pues saltando y así y así como lo hemos ido creando eso vale para allá seguimos con el vídeo bueno muestro el código fuente lo que hemos añadido vamos hemos puesto para controlar lo que vamos a hacer con el 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 controlador que hemos añadido los distintos movimientos de animación los controlamos mediante vamos a ver esta línea de aquí esto sería esto sería para coger lo que hemos configurado lo que hemos configurado anteriormente lo que hemos cogemos aquí los datos del 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 personaje en este caso hemos creado uno hemos quitado el de la pelota y hemos creado los mismos para el personaje pues aquí lo que hacemos coger lo que es en esta línea es coger la parte de la animación es decir el personaje lo que cogíamos todos los parámetros de transform pues ahora estamos cogiendo todos estos parámetros vale el animator que previamente ya lo hemos configurado con una serie de como hemos visto aquí aquí tenemos el esquema hecho vale que si lo haremos aquí vale entraríamos al entrar aquí doble clic y hemos hecho un esquema que tenemos que ver si es correcto o no en teoría a ver lo que hace vale vamos a probarlo que supone en el fuente que os estaba enseñando antes solo estoy trabajando como habéis visto para si lo habéis fijado bien la siguiente línea que hemos añadido para poder funcionar todo esto es lo mismo vale lo siguiente que hemos añadido esto todo lo demás el mismo código fuente que de la otra vez esto también es nuevo y esto lo que hacemos es bueno realmente aquí lo que estamos creando una variable de tipo animator y aquí es donde estuvo cogiendo esos valores de la parte de animator la parte de animator lo estoy guardando aquí vale obtenemos obtenemos los datos los datos de animator lo que lo que voy a enseñar antes y después debajo que más hemos añadido para controlar eso todo lo demás es lo mismo lo que está explicado en el primer vídeo del curso y aquí esta parte le hemos añadido aquí lo que he hecho es un else que si no aquí lo que estoy aquí aquí es si he encontrado si he detectado aquí si he detectado que estoy en el suelo hago todo esto si no no tiene sentido vale si estoy en el aire no puedo saltar y hacer nada de eso entonces hago todo esto ahora ya no veo agua si no ya no puedo hablar vale y si no o sea si estoy en el aire a ver esto lo que está a ver vale correcto entonces estamos en el suelo si estamos en el suelo hacemos todo esto y aquí estoy simplemente preguntando si estoy saltando si estoy saltando hago una cosa sería todo esto de aquí y si no hago esto aquí es donde he hecho lo otro que no sé si tengo que ponerlo ahí exactamente si ha sido correcto o no ahora lo compro vale aquí lo que es modificamos vale obtenemos la posición x a ver como lo explico esta es la variable que no hemos creado antes en el la variable que no hemos creado antes en el esquema ese que hemos hecho vale para las animaciones y teníamos también una posición y esa no la estoy usando todavía vale y con esto lo que estoy haciendo aquí es pasarle el valor el valor que tiene la x la bola dirección punto bola donde está esto de aquí vale aquí pone la dirección punto bola pero esto sería la dirección coronerio pero bueno el fuente está copiado de la que se hizo de la bola pero bueno eso es lo mismo vale entonces estamos haciendo la dirección del personaje por la posición x y se le está pasando a se le está pasando al gestor de animaciones vale para que funcione el valor que tenga la x si está x no está aumentando o sea está en la animación y si no así es función y tenemos que por ejemplo la y no la ha puesto y aquí no hay que modificarnos sino que mandamos mandamos información de la coordenada x del personaje en este caso coronerio como se llama el personaje y la cosa se llama toferina vale de todas maneras esto ya poco a poco lo iré explicando en detalle porque hay cosas que a lo mejor a nivel muy técnico a lo mejor me puedo patinar vale y conforme voy creando las cosas y trabajando con ellas pues puede ser que hayan cosas que no las diga bien prefiero callarme y decirlas más adelante vale para meter la pata pero en definitiva estamos haciendo eso y luego aquí debajo vale esto es lo que hemos añadido todo lo que lleva la flechita esto es lo que estamos usando para manejar las animaciones todos los demás lo que había antes de acuerdo vamos a guardar todo que no modifica la fuente porque lo he comentado pero bueno vemos aquí esto no está avisando arriba hay dos más puntos posiciones que están muy juntas esta sería una esta y esta claro porque esto a lo mejor sobra una de estas vamos a quitar vamos a quitar una no ahora demuestro lo vamos a complicar vamos a quitar a ver esta fue la la caída que vamos a quitar una de estas de momento luego luego el centro es que para simplificar un poco la cosa quizás luego simplemente haciendo la mediante programación le podemos invertir invertir y a lo mejor más sencillo este y este está claro este si nos vale estos dos si nos vale pero este está dudoso este lo de los que dejan así porque este la caída es hacia abajo el punto no hay más historia entonces hay un punto ahí no es que ya desaparece y el otro hacia arriba no hay más historia entonces lo que tenemos que hacer luego según una posición en la que esté yendo el personaje cambiarlo nosotros mediante programación vale ya yendo vamos a ver lo meto lo dejamos así porque la línea la va al contrario vale vale se hace un lío está al contrario vale entonces a ver vamos a ver esto andando vale esto es porque por la posición que estás bueno esto lo ponemos este menos uno y este uno y esto y ahora ya se queda bien ahora sí vale esto lo tenemos arreglado es una idea ahora tenemos que controlarlo de alguna manera que veis que cuando paro este o sea tenemos que invertir la posición pero eso debería hacerlo ya no puedo hacerlo con esto sino que tendría que mediante programación controlar si yo voy moviéndome para acá o sea para la derecha entonces el movimiento lo gestione y la animación la dejé en esa posición conforme está programado no tenemos esa esa información vale entonces eso lo añadiremos en la próxima clase y así vamos poco a poco en esta de momento ya tenemos bueno cuando salta pues lo mismo vamos para acá así te salta bien aquí lógicamente la animación pues se gira que no la tenemos además hay un poco cosas raras pero y luego cuando cae cuando cae no no cae o sea tendría que hacer la de la de las acciones que también tenemos que controlarlo eso mediante programación y ya está eso al principio aquí debería de haber funcionado porque porque aquí si lo tenemos contemplado vale pero bueno ya lo iré viendo de momento lo vamos a dejar aquí y en un próximo vídeo pues ya lo que haremos será controlar más las animaciones en el sentido que tiene que estar añadiremos más cosas eso lo haremos mediante código fuente y esta parte de aquí de la caída de esto si no me hace falta las quito de aquí no puedo quitar nada porque vale pues lo vamos a dejar aquí ya tenemos por lo menos lo que es más lo más simple que es vamos a ir moviendo por aquí ¿veis? lo de anda se lo hace bien lo de anda se lo hace bien ¿vale? ahí está y ahora faltaría controlar como digo el salto cuando saltemos también lo hace bien pero cuando saltemos en esta posición tiene que tenemos que tener controlado en vez de coger está lo que está rotando porque está gestionando aquí lo que tenemos que hacer aquí es cuando hay uno como la de uno para cambiar nada tendremos que invertir no está bien no es lo que iba a hacer la cosa vale, ya está pues nada, lo vamos a dejar aquí y en la próxima clase, en la clase 4 esto lo ampliaremos para encontrarlo mucho mejor y en principio de momento bueno, el personaje lo tenemos más o menos medio embozetado y ahora falta de o digo, de controlar más mediante programación las animaciones vale pues nada más y hasta un próximo vídeo